Hola, me llamo Zeta Queen. Hoy yo quiero darte 7 consejos que pueden ayudarte a crear tu baile sensual. Y por supuesto no te digo que tienes que aprender a bailar. Eso está claro. Yo siempre recomiendo que improvisar. Hacerlo tan ameno de como sea posible. Y tienes que actuar en la cámara de video. Este te ayuda a encontrar su estilo y corregir cualquier error. La elección de la música. Si quieres obtener un mayor efecto de tu espectáculo, pues tienes que elegir una música donde hay una gran cantidad de bajas frecuencias. Por lo tanto, que hay a la vibración a través del suelo. Por ejemplo... Entender que tocarse a sí mismo mientras que el baile debe en realidad para provocar la reacción que desea mostrar. Por supuesto, no se olvide el hecho de que es necesario mantener un equilibrio con la estética y sin la vulgaridad. Los escorzos. Es necesario saber cómo y dónde, en lo que posiciono, tu cuerpo se ve perfecto. Desarrollar las expresiones faciales. Si tu expresión facial no coincide con lo que muestran en la danza, es por desgracia un error grande. Los espectadores deben crir a ti. Uso del movimiento en el suelo. Para las mujeres es muy natural y se simplifica mucho la tarea y hace que sea más espectacular de baile. Piense en la imagen. Los tacones y la ropa hace que encape en los puntas fuertes. La danza es una necesidad. Uso del movimiento en el suelo. Para las mujeres es muy natural y se simplifica mucho y hace... Que sea más espectacular de baile. Espectacular de baile. Más espectacular de baile.